Pamela López niega que su nuevo galán sea comprometido Bienvenidos a Perú Espectáculo Pamela López ha desmentido a su ex amiga Narda asegurando que el tiempo que convivió con ella y con el padre de su hija ella notó que solo tenían una relación cordial para la pequeña o sea que no eran pareja y en una nota publicada en el programa de Magali Medina respondió lo siguiente Magali buen día a la señora la conocí por Lorena la esposa de Coyote pero la traté muy poco y al señor que mencionas lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres tal como él nos indicó y ella a su vez también nos confirmó que son solteros y cada uno hace su vida individual prueba de ello que cuando lo conocí me comentó cosas muy íntimas de ella y por respeto no voy a mencionarlas entonces si Pamela sale a responder es porque hay algo creemos más que una amistad pero no compartimos esa decisión para lo que está pasando hoy por hoy Pamela López Suscríbete ya ¡Gracias! 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 Gracias.